qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar cómo conectar y cómo instalar un mouse bluetooth para tu laptop en este caso va a ser en windows 10 así que te voy a enseñar paso a paso para que tú puedas conectar e instalar tu mouse bluetooth correctamente ok bienvenido empecemos mi mouse bluetooth obviamente no recién compradito y tengo las pilas también porque este mouse lleva pila sí o sí ahorita te explico cómo funciona tengo la fila tengo el mouse y tengo mi lag por qué utilizar un mouse ya sea bluetooth o inalámbrico una puede ser tu caso por ejemplo yo tengo una lacto la cual no tiene puertos ni por este lado por el otro lado tampoco solamente tiene un solo puerto como puedes visualizar en el vídeo la cual yo conecto pues allí el internet y también el mouse es decir cuando yo quiero utilizar el internet tengo que sacar el mouse y luego conectar el cable del internet no porque está el acto es un poco moderna y solamente trae un puerto la cual si deseas aprender cómo conectar internet o en este caso un cable de ethernet para tu lacto si es que no tiene puertos para conectar el internet obviamente te enseñen un vídeo por ahí lo puedes visualizar en caso que te interese la otra forma sería usar un mouse con bluetooth porque de repente se te malogra el mouse el táctil de tu computadora se te puede malograr obviamente tienes que ocurrir a un mouse no ahora si es que te molesta mucho tener varios cables conectados a tu computadora o a tu lacto obviamente que el mouse inalámbrico te ayuda a ahorrar puertos y de esa manera puedes trabajar más fluido no bien este mouse es compatible para windows para mac y os tiene cuatro botones tiene el bluetooth 3.0 se utiliza a batería obviamente es decir se utiliza una pila doblea no incluye en este caso le he comprado aparte no para poder yo usar mi mouse abrimos aquí ya está y aquí viene un pequeño manual de usuario ya bueno aquí está y ponemos esto por aquí ya que tengo menos no saber bastante suave a ver bueno es más rápido será porque está usado ya este tan nuevo medio que entonces vamos a ponerle la pila sólo deslizan hacia abajo ya y bacán aquí también tiene un puerto se ve que lo veremos en otro vídeo porque también es este mouse sirve para bluetooth y también inalámbrico que es una cosa muy diferente este no lo vamos a utilizar por hoy día entonces vamos a poner la pila en este momento solamente vamos a usar una pila obviamente no aquí hay como 3 5 6 pilas que tengo para un año y medio más o menos a ver el menos va para allá y el positivo hacia acá ubicamos la pila acá tiene el más es decir que el menos va hacia allá el más hacia acá ponemos para listo tapamos listo prendemos ojalá que se vea en el vídeo bien se prendió está de color verde bueno ahí está apagado espero que se vea ahí y prende una luz verde verde cita aquí medio más luego se apaga no sé por qué el bluetooth aquí tiene un botoncito para activar el bluetooth muy bien amigos vamos a iniciar con este vídeo ahorita ya vamos a grabar la pantalla de mil acto para que veas el procedimiento paso a paso cómo instalar su mouse bluetooth haciéndote recordar querido amigo que está el acto es bueno es una marca lenovo y también es el windows 10 siempre que estés en el escritorio de tu laptop en la parte inferior derecha observas una viñeta no donde dice mostrar iconos ocultos le das ahí nada más y te va a aparecer el bluetooth qué pasa si es que no te aparece el bluetooth aquí en esta opción quiere decir que tu bluetooth está desactivado ok ahorita vamos a ver qué haría yo en este caso no de nuevo ingreso y le doy aquí en bluetooth un clic y bien te aparece varias opciones le das a la primera que dice agregar un dispositivo bluetooth ya lo tenemos aquí aquí me dice que está activado voy a desactivarlo para hacer un ejemplo y voy a cerrar esta ventana ahora me voy a abrir en los iconos ocultos y puedo visualizar que no me aparece el icono del bluetooth por qué razón porque está desactivado ahora como lo activo en caso de windows 10 hay una lupita aquí la cual le das buscar y escribes bluetooth ya está me aparece configuraciones de bluetooth y otros dispositivos un clic y ya lo tenemos entonces aquí lo que nos queda es activar nuestro bluetooth obviamente ya está activado y cuando yo me vaya al icono ya me va a aparecer aquí así que le doy un clic y agregar un dispositivo le damos agregar un dispositivo ahora seleccionamos donde dice bluetooth y bien aquí me tiene que aparecer la marca o digamos la serie de este de este mouse no vamos a ver cuál es cuál es el nombre en este caso del dispositivo más tiene que salir así m3 31 como podemos visualizar no me aparece espero un momento más pero tienes que tener en cuenta que aquí hay un botoncito que tengo que activarlo sí o sí no pero en este caso está apagado por eso que no aparece no está apagado no está aprendido ahí está apagado porque ya apareció acá ya ya apareció es el si m31 xb lx ya está ahí a ver ahorita si nada más le doy un clic aquí conectando sale conectando dice el dispositivo está listo ya y yo le doy en listo si este vídeo te está gustando querido amigo suscríbete comparte el vídeo comenta esperemos un momento dice que ya está conectado ya está supuestamente mi mouse ya se conectó con mi laptop voy a mover el mouse y ya está está moviendo en este momento el mouse miren y ya puedo abrir varias ventanas funciona muy bien le doy clic derecho puedo actualizar la página izquierdo para seleccionar a un icono o algún programa esta ruedita sirve para subir y bajar obviamente no aquí se aprende el bluetooth gente no se olviden de presionar este botoncito de repente cuando se te desconecte te doy un truquito aquí tienes que desconectarlo o que dales un clic y le das quitar dispositivos si tu laptop está conectado con por ejemplo con un parlante bluetooth o con audífonos bluetooth es muy importante que te desconectes de esos dispositivos porque vas a agregar otro y a veces no te va a leer muy importante quitarlos no le vas a quitar nada más haciéndote recordar querido amigo que cada mouse trae un botón para activar obviamente el bluetooth no porque a veces trae para bluetooth y para puerto cd muy bien chicos y muchachos vamos a repetir este paso que es muy importante porque a muchos de repente no les conecta su mouse bluetooth azul acto van a tener muchos problemas no lo que voy a hacer es desconectar me obviamente para hacer el ejemplo no vamos a quitar cuando yo no estoy conectado obviamente mi mouse no va a funcionar ahora voy a utilizar el mouse táctil de mi laptop que es lo primero que tienes que hacer lo voy a apagar ahorita lo voy a aprender nuevamente aquí no sé si pueden visualizar aquí hay una luz azul que parpadea no voy a tener presionado el botoncito para que me para que se prende el bluetooth y pues me reconozca el dispositivo acá lo tuve presionado y ahí está parpadeando entonces cuando parpadea más rápido la luz así más rápido quiere decir que ya está aprendido porque si parpadea solamente la azul así poquito no está aprendido el bluetooth en este caso ya está aprendido y como puedes visualizar acá ya me reconoció me reconoció el dispositivo de mi mouse bluetooth no está aprendido gente miren y ahí ya está activado cada mouse tiene un botoncito que es muy diferente y hay que tener paciencia no en este caso yo le manipula mucho así que si tú abres tu mouse directamente lo conectas como te mostré los pasos y funciona muy bien ahora tengo aquí bien tengo el modelo de bluetooth 3.0 y 5.0 qué quiere decir estas son las versiones de bluetooth no a medida del tiempo ha ido avanzando ya les voy a dejar por algún texto las diferencias por ahí quiere decir que el 5.0 es más veloz vamos a elegir las 5.0 le damos está listo dice el dispositivo dice el dispositivo está listo le damos en listo ok muevo mi mouse y ya está ya puede usarlo ya y listo a cabo gente así funciona suscríbete comparte este vídeo querido amigo no te olvides de apagar tu mouse para que ahorres batería cuando no usas tu mouse obviamente